¿Estamos listos? Ya estamos listos. Vamos, Orlando Fundicelli recibe a Mariale. El tema es Salomé y toman cinco segundos. Gracias a Incafarma. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Mariale, con las indicaciones a tu orden. Lance, señor director. Señoras y señores, la fiesta continúa. Esta es la pista más famosa de la televisión. Y tiene a Orlando Fundicelli. Si estás ahí con tu tablet o tu teléfono, no dejes de votar. En algunos instantes más cerramos las votaciones. Solo una debe quedar hoy. Andrea Llosa o Darín Bernal. Vota en la aplicación América TV. Baila que ritmo tesoro. Esto. Esta pareja me encanta, dice. Acércate un poquito de sabor. Muy bueno. Baila que ritmo tesoro. Báilate, báilame. Regálame tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay. Y bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Mira, niña, si te quiero. Eso. Eso. Ahora sí. Mírenlo. Muy bien. Báilame como quieras, báilame. Que tu ritmo me vuelve loco, salgo bien. Y es que tú sin tu vida, no sé tú lo creerás. Ocho. Me vas elevando. Es que está en tu cuerpo, nena. Que respira mi danera. Y es que tienes todo en esta vida. Vamos a bailar que ritmo tesoro. Báilate, bailame. Regálame tu hechizo de mujer. Espectacular. ¡Vamos, bravo! Ay, cuando Orlando sepa todo lo que su hija lo ha aplaudido, bailado, gritado. A la cuenta de... Tres, dos, uno, paletazo. Ahí está el puntaje. Cinco, siete, ocho, un voto secreto y Yola Polastri. ¿La doctora Yola Polastri qué dice? ¿Le entrega el punto más o no? Quedó extasiada con el baile, creo. Hoy he calificado números que probablemente no están reconvencidas. Para que no suceda nada voy a aportar también un uno. ¡Un punto adicional! ¡Un punto adicional! ¡Gracias, Orlando! ¡Gracias, Mariale! ¡Linda!